2. Megan Markel solía adorar al príncipe Carlos antes de la partida de la familia real y ese vínculo estrecho podría reavivarse cuando Carlos sea rey, según la experta real Emily Andrews. Hablando en el último documental real de Channel 5, Megan at 40, The Climb to Power, que se transmite el sábado 24 de julio en Channel 5, la experta real Emily Andrews explicó que todavía hay espacio para que Megan y el príncipe Carlos reaviven un vínculo especial que la pareja compartió sobre su amor por el arte y la música. Pero la Andrews enfatizó que su relación actual todavía está hecha girones debido a los comentarios hechos por Harry y Megan durante la entrevista con Oprah Winfrey, así como a varias apariciones desde que la pareja ha criticado implacablemente a la realeza. El experto real explica cómo Charles disfrutaba de la compañía de Megan, mientras que a la duquesa le encantaba aprender del futuro rey sobre la historia de la familia real. Se dice que Charles también disfrutó escuchando música y hablando de arte con Megan, pero esto terminó catastróficamente después de las entrevistas del duque y la duquesa de sus ex. Pero la comentarista real Emily Andrews enfatizó que no todo está perdido y existe la posibilidad de que este vínculo. La señora Andrews dijo al documental, si dentro de 10 años, si tenemos un cambio de régimen, tenemos al rey Carlos podría haber una reconciliación. La relación entre Megan y Charles fue una vez tan buena, quiero decir que Charles la adoraba, tenían mucho en común, el arte, la música. Solía ir a Clarence House para tener, efectivamente, lecciones de historia con Charles sobre la historia de la familia real. Tanto Megan como Charles disfrutaron mucho con eso. Charles era un historiador apasionado, Megan tenía sed de conocimiento, la señora Andrews agregó que tenían una relación realmente, pero la relación está actualmente bastante hecha a girones como resultado de los ataques realizados por Harry y Megan en entrevistas desde su salida de la familia real para comenzar una nueva vida en California. Los comentarios se producen después de los informes del periódico Daily Mail el sábado de que el príncipe Harry firmó un contrato con los editores para publicar cuatro libros nuevos en un acuerdo que se cree que vale 40 millones de dólares. Una fuente le dijo al periódico, su precio inicial era de 25 millones de dólares, 18 millones de libras y la cifra final estaba muy por debajo de eso, posiblemente tanto como 35 dólares menos 40 millones, 25 libras menos 20. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.